Aleluya, hermanos. Aleluya. Aleluya, hermanos. Aleluya. Aleluya, qué bonito. Gracias, hermanas. Aleluya, queridos hermanos y queridas hermanas. Yo antes, mucho antes, era un desgraciado. Como vosotros. Pero un día tuve una idea brillante. Aleluya, hermanos. Aleluya. Y creé mi propia secta. Aleluya, hermanos. Aleluya, porque no hay nada mejor que crearse su propia religión uno mismo. Y a esta religión y a esta secta la llamé Los Senderos Bochornosos. Aleluya, hermanos. Como ha dicho la Coqui, Los Bochornosos. Aleluya, hermanos. Aleluya. Y vi la luz, queridos hermanos y queridas hermanas. Y fue el amado líder el que me guió hacia la luz. Y me guió hacia mí. ¿Queréis conocer al amado líder? ¡Sí! ¿Queréis conocer al amado líder? ¡Sí! Puedes gritar conmigo. ¡Líder, líder, 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 líder! ¡Sácalo de mi carrito! ¡Líder, líder, líder, líder! ¡Ahhh! ¡Uso! 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 Nuestro amado líder... ...va enseñar tu sagrado corazón, hermano. Por favor, contemplad todos el sagrado corazón. Y el otro sagrado corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Has visto la luz? ¡Aleluya! 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 Y contemplad, queridos hermanos, el primer misterio... ...del amado líder... ...contemplad su etiqueta... ¡Aleluya! ...con un mensaje extraño y antiguo que dice... ...se puede lavar... ...pero no se puede planchar... ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya! Mira, ya podemos salir en Semana Santa. ¿Cuál es locura, hermano? Después vamos a hacer un besasar pa... ...en la palma... Está perdiendo relleno, ¡cuidado! Es un besa etiqueta. Queridos hermanos y queridas hermanas... ¡Aleluya! Hoy ponemos una oración de alabanza... ...alabado líder. Dándolo todo. Oso, 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 oso. Oso, 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 oso. ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya, hermano! Necesitamos conectar a nuestro amado líder... ...con lo antiguo. ¡Aleluya! 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 Con lo antiguo, con lo muy antiguo. Bueno, está de alguna forma ya conectado a lo antiguo. Sí. Pero nos vamos a remontar a los textos sagrados. ¡Aleluya! 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 ¡We Burke, Squeak! Pepe, Curledo. Y Caín, Jezabela. 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 A Hahnem. Jezabela. A Bifiter. Ezebela. ¡Gendro! Jamesiabela. Sanderman. Y Candy Crush. ¡Se compró... un oso! Todos los dioses vienen del cielo Y el amado líder Se me presentó una tarde como esta En la que yo estaba viviendo Agua bendita Aleluya Y me dijo ¿Qué pasa Andrés? Y me dijo el amado líder Tengo una madre Que está en el cielo, obviamente Es la osa mayor Nuestro amado líder vino de un planeta Y vengo de un planeta lejano Muy, muy lejano El planeta Amazon Me he retardado un día en llegar Esto haremos una oración A la madre de nuestro amado líder Queridos hermanos ¿Cómo se llama la madre? La madre se llama Ana Porque María estaba acogido Ana me gusta Nuestro amado líder Tiene una madre La osa mayor La osa mayor Que se llama Ana Y está en el cielo Osa Ana En el cielo ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya, hermano! ¡Ay, qué bueno! Busca nuevos adeptos para nuestra iglesia ¡Con nómina! Que tengan nómina Y sean funcionarios Pero queremos gente con la mente abierta ¡Open mind! ¡Que entren en Bedea! ¡Incercoi! 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 Dejemos esto bien claro a los hermanos ¡Sí! ¡Patriarca! ¡Qué bonito! Que no vengan hombres ni mujeres Con ideas preconcebidas Con ideas preconcebidas No queremos ideas ni teorías Preconcebidas Preconcebidas No queremos que vengan mujeres Preconcebidas No hay compañeros No hay compañeros ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya! 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 ¡Expliquémoslo con liturgia! Porque con liturgia entra todo ¡Voló hasta una paloma! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Jajajaja! ¡Aleluya! Tu patrimonio Lo tienes que donar Aquel que tenga más Tiene que donar más Si tienes poco Pues poco donará Y si tienes Trump, pues donas Trump Para entrar en la secta Solo hay que pagar Una cuota de entrada Aquí dejo mi van ES32 1-4-7-8-6-3-2-6 Es de verdad, ¿eh? 1-1-4-4-7-8-9-2-1-0-0-0 Envíame la transacción Con el concepto donación No importa que lo hagas desde Irán Y a ti no te debe importar Esos dineros donde irán Tú solo paga y déjate llevar Tú solo paga y déjate llevar Tú solo paga y déjate Osana en el cielo Tú solo paga y déjate llevar Tú solo paga y déjate llevar Un espécimen raro Del pleistoceno casi perfecto El hallazgo fue de uno de cada Embarcado en esa expedición Que encontró en un casquete de hielo Un pequeño tribulón Congelado millones de años Sin daño Y al no romperse la cadena del frío Lo metieron en adobo Y en un cartucho Se lo han comido Me encanta el chocolate Me encanta el chocolate Que tengo un porcentaje alto de cacao Por eso mismo soy más de paladín Que de coracado El delinga al noventa por ciento Me parece que es el mejor Y me gusta a partir del ochenta La tableta de valor Pero la de Merleque está fino Me pimo Creo que el etiquetado No es el correcto Me lo comí del setenta Y lo cague negro al ciento por ciento Cádiz está a la vanguardia Compañeros Cádiz está a la vanguardia Una ciudad dinámica y sostenible Que ama la bicicleta De una manera irresistible Cualquier día en la Plaza La Flor Se ven colas en el decadrón Con la gente comprándose cascos Bicicletas Y culot Y había bici en nuestros inicios De inicio Cádiz ha conseguido lo más difícil La etapa reina del turba Salía este año del carril Ahora los temporales Hermano Ahora los temporales Da igual el coeficiente de las mareas Llegan a nuestras costas Llegan a nuestras costas Con un montón de malas ideas Pasando con tus paragüitas Con la acera del campo del sur Y de pronto te viene una ola Que te vuelca un autobús A ver si una tormenta de esas Con fuerza Con fuerza Remueve la conciencia entre los chiquillos Y acaba ya con la moda de ir enseñando los dos tobillos Yo me he cambiado a Yoigo Yo me he cambiado a Yoigo Tiene una fibra óptica en condiciones De la otra compañía que estaba ya hasta los Vodafone A los días vino un operario a instalarme dicha conexión Y al poner el taladro en el suelo Ese hombre se agachó Le salían unos pelos oscuros del culo Algo que a cualquier mente desequilibra Yo nunca me imaginé que fuera a tocarme tanto la fila Me he dado cuenta últimamente Que en los tiempos en que vivimos Se están perdiendo los estribillos Es verdad Es verdad Aquí y ahora vamos a organizar Una gran orgía final chiquita Lo que yo quería compañero Bien queridos hermanos y queridas hermanas Lo más importante cuando uno participa en este tipo de eventos Qué bonito llamarle evento a uno lo quiere ¿No ha estudiado marketing chiquita? Es presentarse a la persona que se tiene a la derecha A la izquierda Delante Pero sobre todo al delante Nadie hay gente muy cómoda a pegar a la pared Pero hay gente en tensión justo delante Es verdad He visto a uno haciendo ahí Hay gente cambiándose de sitio No pasa nada Bien queridos hermanos y queridas hermanas Déjense llevar Que todo fluya Que fluya ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te vas a fluir Rosa mala Te vas a fluir Una musiquita Una musiquita La musiquita La musiquita Forme música de orgía ¡Aguarra! La musiquita La musiquita Habéis sido elegidos Para la orgía final Para la orgía final Los papitos de atrás Con la bufandita Al cuello Que piensen en los demás Y que se líen entre ellos Aún recuerdo aquella orgía Que terminaría con el juicio final Iba a ser de viernes a domingo Catarsis de sexo comunal Se apuntaron cincuenta baromos Y dos ancianitas de avanzada edad Adelante el fin del mundo Al viernes Porque me estaban entrando a qué Y de ahora entonces Alarma que es don Solo se viene por invitación Queremos gente generosa y entregada Yo soy de edad Y no quiero recibir tanto Hay tanto vicioso Tanto fariseo Van al fin del mundo Y llevan Bombones Ya no hay respeto No sé si me explico bien Hay mucha cara Hay muy poquita fe Pirelli Dame e insista En la organización Yo mismo he sido una pobre víctima De la falta de comunicación Dudaba en el jacuzzi Si darle un chacuzón En dos y uno por detrás Al ver mi espalda desnuda Se aprovechó con maldad Del beneficio del beneficio de la purgada Aconsejo tener mucha calma Son casi tres días Te ola que tal Cuando empalma dos días sin parar Ya no se puede empalmar más Y es normal Y es normal que en el último día No esté para tanta comprenetración Veo una teta y me entra Quiero más frita y para sedar Dos gemelitas querían más placer Era el domingo a las diez y diez Vete al frutero y mirate el cielo Una pa' ti y otra pa' el muño No se lo diría Porque esas gemelas se te entregan como nadie Por tantas manos han paseado ya su amor Que en vez de Tinder tienen gualapos El momento más complicado en una orgía Siempre es el mismo Quien empieza Pero nosotros lo hemos resuelto Y será nuestro amado líder Quien decidirá aquel o aquella De los presentes Que deberá dar comienzo a esta gran orgía chiquita Oso, 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 oso Esa persona deberá romper el hielo Si lo que no es el hielo Oh, amado líder ¿Quién es tu favorito o favorita? El alto de la gafa de sopega a la pared No eres un guarro, amado líder ¿Qué te gustan los altos? El oso ha decidido El oso ha decidido Se ve que desprendes luz Esa gafa de sol tan enigmática Empezaremos cuando digas tú Que es para hoy Las ganas de comenzar Las lleva y grita en la frente Que llega el juicio final Empieza Que llega el juicio final Empieza Que llega el juicio final Empieza Aleluya 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 Gracias.